Nosotros hemos trabajado bastante bien en la provincia, tenemos que poner en marcha nuestro documento que en cuanto a la organización provincial y eso está muy bien estructurado y nos va a permitir hacer las cosas mucho mejor de lo que hemos tenido antes han hecho hasta ahora y poco más. Bueno, luego vendrán también momentos difíciles y cosas que no están en los documentos, pero yo creo que ayer os pediremos ayuda y os pediremos consejos en todo momento para hacer lo que vosotros consideréis que sea mejor para todos. Muchas gracias. Si se puede, 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 si se puede. Ah bueno, como dijo Juan Carlos el otro día, que ha ganado Teresa Sobrada y que ahora toca Granada. Toca Granada, toca Granada, toca la provincia, que vamos a luchar todos los municipios y se hagan la misa. Palabras de Pani, que es un famadito. Si se puede, si se puede, si se puede. Eso ya lo he dicho, tiramos bien y ahora lo mejor es que Javi toque el acordeón. Que es lo que nos pide, que vamos a decir para mí. Sin tocar, que bueno, como hemos hecho un rato aquí, me gusta hacer campaña con vosotros, que la Joven Guardia siga creciendo. ¡Mira, mira! Y empujando y tirándonos de la guardia y nos enviando lo más mínimo de lo que hayamos dicho. Hoy nos voy a tomar. Que nosotros os queremos la calle. Ahí estamos y ahí vamos a seguir. Hoy es Madrid, que es un día, que no voy a venir. No sé si hay que venir en el Espíritu, que ya... Un placer nave. Pues, bueno, tanto el Museo como el Parlamento nos toca llevar los pies llenos de barro, de barro de la calle, a la moqueta y dejarla marchando para que sepan lo que es la calle y dejarla marchando para que sepan lo que es la calle. ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Votar! 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 ¡Gracias! ¡Ven, tierra y libre mar! ¡Se apartan de alivio y los pueblos y la humanidad! ¡Ven, tierra y libre mar! ¡Ven, tierra y libre mar! ¡Se apartan de alivio y los pueblos y la humanidad! ¡Se apartan de alivio y los pueblos y la humanidad! ¡Gracias! 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 El venero maro, el blanco, el mafio mar.